Hola Últimamente en mi vida estuvieron pasando cosas muy raras Como por ejemplo que un día me levanto Me suena el celular, era un email de Youtube Y dije, bueno, me desmonetizaron un video Sigo durmiendo, me levanto, voy a Instagram Abro Instagram y veo que Kevin subió una captura De que lo habían invitado a Los Ángeles Youtube Ese email que me llegó tal vez no era una desmonetización Miren si me invitaron A Los Ángeles Me reí de lo que mi mente dijo Abrí email Y si gente, no me habían desmonetizado ningún video Me habían invitado a Los Ángeles Yo sigo pensando que fue un error y que se equivocaron Porque no puedo creer que me invitaron a Los Ángeles A un evento de Youtube, pero bueno Básicamente pasó eso, así que bye La concha de tu hermana Buen día Decidí que voy a grabar mi experiencia en el Youtube Dije, no voy a grabar ningún video Pero ahora me pongo a pensar y digo Hace dos años y en pedo me imaginé que iba a estar acá Y no lo voy a grabar Así que voy a grabar mi experiencia Ahora son las Ocho de la mañana voy a ir a desayunar Y después de desayunar Creo que tenemos una charla No sé que tenemos O sea, tendría que fijarme el ¿Cómo se llama la lista de cosas que vamos a hacer? Pero tengo una vida de un ser humano pajero Así que me da vagancia hasta hacer eso Me acabo de bañar Y para los que no saben Cuando te tenís el pelo de algún color Todo se mancha Todo O sea, lo que más odio de tener el pelo azul Es que todo se mancha Y este es un buzo que nos dio Youtube Entonces si yo No quiero manchar este buzo Tengo sueño Tengo hambre Y en la charla de Youtube A veces no nos dejan grabar Así que no sé si es lo que voy a poder grabar Capaz este video dura 5 minutos Es lo más probable Porque bueno, gente No depende de mí todo esto Hay cosas que no las puedo grabar So, yo respeto las normas y términos de uso de Youtube ¿Entienden? Y me voy a ir a comer Ayer me mandé una cagada obviamente cuando no Rompí esto Pero en realidad para mí No lo rompí Porque yo les explico Esto estaba así, ¿no? Yo bloqueé la puerta porque Me da miedo la gente Perdón Entonces me golpearon la puerta Yo abrí Y me olvidé que estaba esto Pero o sea No soy Hulk Para abrir la puerta tan fuerte Entonces Esto se cayó Y no puede ser Que está hecho de papel Estoy acá por desayunar Y quiero contarles Que estoy re shockeada Porque hay mucha variedad de cosas vegetarianas Por ejemplo Guacamole Ven ahí dice todo Vegan Vegan O sea Lo que mires Es vegano Vegetariano Miren Hay como más opciones vegetarianas y veganas que normales Miren esto Es un sorbete de bambú Está bueno esto Me gusta más que el del papel El del papel El del papel Vos chupás y te sale todo el papel acá Pero No tenemos nada en contra de la gente Que le gusta comer papel No lo malenties Me serví esto Guacamole Quesito Y pam Antes Odiaba el huevo O sea Sigo odiando el huevo Esto no lo puedo comer Pero lo blanco me gusta Y miren lo que se pidió Kevin Salado y frutas Hay que aprovechar Vas a comer todo Es gratis Vas a comer todo Yo les voy a mostrar Si Kevin se comió todo o no Le sacaron el plato pero el oscuro No Dejó como un chorizo Dejaste un bacon Y eso No comiste todo Estoy en un lugar donde nos van a dar una charla Y supuestamente viene un famoso O alguien muy importante de YouTube Yo estoy rezando para que venga mi YouTuber favorita Claro sé Está muy difícil Igual no sé si se puede grabar esto Yo lo estoy grabando igual Le van a echar en cualquier momento ¿Cuándo fue la última vez que te escribiste este restaurante? Básicamente lo que pasó acá Es que había un YouTuber que leía mentes Y Calle se subió al escenario Y le pidió que piense un lugar de su comida favorita Y que no lo diga Que él lo iba a adivinar Y fue muy shockeante ¿A un año, un mes, un mes? Maybe un mes Ok ¿Y dónde vivas ahora? En Colombia ¿El restaurante en tu mente, es en Colombia? No ¿Es en Nueva York? Sí Por ejemplo, hay 24,000 restaurantes en Nueva York Así que voy a intentar leer mi Close tu ojos por un segundo Close tu ojos Keep tu ojos closed I have este dish Coming into mi mente No No te abres No te abres I have a pregunta ¿Cuál es la comida? ¿Qué tipo de comida en tu mente? ¿Japanía? ¿Japanía? Ok Si hay un día en tu mente No se sabe ¿Cuál es la comida dentro de tu mente? Rambas ¡No! Daniel, ¿Cuál es el restaurante en tu mente? ¿Cuál es el restaurante en tu mente? ¡Ijulo! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tal, amigos! No sé qué vamos a hacer Capaz nos hacen grabar un video Capaz nos hacen ver cómo graban algunas cosas Y bueno, me tenía que cambiar de ropa Porque Porque tenía ganas Como que me aburro Y en la habitación Y digo ¿Qué puedo hacer en una habitación? Cambiarme de ropa No le mostré un par de cosas Como Ay, se me fue para atrás La credencial Dice Angie Velasquito Acabo de cumplir 21 años, gente La charla estuvo re entretenida Obviamente no fue Emma No fue James Charles Y todos esos youtubers Que en mi cabeza pensaba que iban a estar Pero estuvo muy buena Fue Pitbull Fueron bailarinas Que hicieron video con Dua Lipa Con un montón de cantantes Fueron unos youtubers Que yo no conocía Que se llamaba Slow Mo Es increíble lo que hacen Hacen como todo en cámara lenta Y sí, Slow Mo Y un montón de cosas más O sea, las charlas son súper O sea, te súper ayudan Porque Te motivan Te ayudan en un montón de situaciones Te dan un montón de consejos Y está genial Porque Vos normalmente Ponerle, estás en tu casa Estás con tus papás Pero no tenés a alguien Con quien hablar Más que tus amigos del ambiente Entonces está bueno Conocer a un montón de gente Que vive lo mismo que vos Yo no sé si voy a poder grabar Muchos necesarios de grabación Igual porque Digamos que No tengo mucha batería Ustedes dicen Angie, cargar la cámara Obviamente Pero la pelotuda O sea, yo se olvidó de O sea, miren estas patitas Y se necesita de esas patitas Y yo no tengo para eso Entonces no puedo cargar la cámara Aunque quiera Así que seguramente En 15 minutos muera Trágico Lo sé Les voy a pedir que no lloren Así que es algo fuerte Así que como que Es algo que Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé ¿Y tu cámara? Se la acabó en la morida Yo le voy a contar algo Angie agarra y me dice Angie y Kevin me dicen Mi canal es capitada, estoy grabando todo el tiempo, no sé qué cosa Y de repente grabo algo Que es divertido Y me dice, ve como en la patada de mi canal No, solamente quiero un jugo de naranja No, me pidiste dos cosas, la siguiente cosa Sexo y el jugo de naranja Ya salimos, en realidad nos salimos y seguimos en los estudios Acá hay como un café Pero no nos dejaban grabar nada Pero básicamente son estudios de grabación Grabaron un montón de películas, así que No pude grabar nada Se pone todo intenso con las fotos Yo dejo mi cámara Alguien me dio su basura y no me di cuenta que me la dio Ahí Yo estaba mirando la cámara Mira la otra Gracias Que la imprima Que la imprima Que la imprima Chicos, salió blanca Chicos, no funciona Ahora hay que esperar Me lo sacaron Siempre me pasa lo mismo Hola Bueno, en esta parte Micaela se enojó conmigo Entonces me quería sentar con ella Para que se le pase Hola baby Hola Bueno, yo estoy emocionada porque nos dijeron que llegamos al hotel Y hay una sorpresa Como que hay un regalo para todos Bueno Basta Micaela ¿Qué onda es desenojarte? No Tengo muchas ganas de un abrazo Siento que si no me dan un abrazo ahora mismo puedo llegar a morir Pero en esta parte Bueno, eso en el hotel Alguien que me... 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 O sea, no traje ropa vintage, creo Y subimos al ascensor y había un sticker puesto De fiesta de los 70 Hay una alfombra en el ascensor Así que vamos a abrir esto, creo que es algo de eso Fiesta 70 Preparate para perder el control y cantar a todo pulmón Debe ser una fiesta de karaoke Papel Gente No, yo gasté plata en unos Bueno gente, voy a cambiarme con un outfit que no sea tan moderno Lo voy a intentar porque no traje otra ropa Hice lo posible, ok Ya terminé, hice lo que pude Obviamente no respeté nada que sea de los 70 Y no voy a respetar lo de los lentes que me dieron Voy a usar los míos Estos son otros que me compré y están como que me parecen más De los 80, 70 Aparte es azul y pega con mi pelo, así que Este es mi outfit Tengo el pantalón este, las vans Uy, parezco una Parezco una fumadora de faso, de marihuana Miren Bueno, me voy, así que capaz les muestro algo de la fiesta O capaz no I don't know Bye La fiesta estuvo increíble Pero no sé qué pasó No sé qué pasó Me levanto y veo en Instagram Un montón de youtubers publicándome O sea, había karaoke Y no me podés dejar un micrófono Y una pantalla para hacer karaoke Obviamente voy a cantar Y no le voy a dar el micrófono a nadie Pero bueno Me levanto y veo en Instagram Ay, yo hice eso Qué vergüenza Me quiero matar Siempre el micrófono a la mano tenía Estaba genial a la fiesta Porque era todo un piso de un hotel Entonces como cada habitación tenía algo Por ejemplo En una habitación se armaban los tragos En la otra se hacía karaoke Porque fue muy entretenida Pero yo no me despedaba del karaoke Una vergüenza Ahora me levanto y digo Ay, ¿por qué no sueltaste eso? Cuestión, me levanté O sea, me dormí con el maquillaje Ven Y vi que seguía intacto Sé que está mal dormirse con el maquillaje No lo hagan Pero sí intacto Así que yo me voy a quedar así Puede ser que me muera Puede ser Me tuve que armar toda la brija Porque digamos que el evento de YouTube Duraba tres días Y bueno, con los chicos Ya que estábamos en Estados Unidos Aprovechamos Y nos quedamos un par de días más Creo que ya lo conté O no lo conté, no importa Entonces Me tengo que armar todas las cosas Para irme a otro lugar a quedarme Estoy caminando como una ridícula Porque se me durmió el pie Y vi un montón de gente Igual es más ridículo Que esté grabando un video de YouTube No, en realidad no es ridículo Porque somos todos youtubers Pero Esto que estoy haciendo Sí es ridículo ¿Qué me hicieron? A mí en la noche Yo la dejé Paulina Y ahora me viene renga Me encanta que puedas pedir Lecha alternativa Tipo de almendras De coco Bueno, este es el momento Donde peor la paso Porque no tengo amigos Y Mike y Kevin están Durmiendo ¿Me puedo sentar con ustedes? Sí, sí Gracias Qué vergüenza te doy Mi casa se siente muy mal Son las 8 de la mañana Y me va a seguir a una farmacia ¿Puedes contar qué te pasa? Me vino Estoy mal humor La verdad que Gracias a Dios No me vino durante este viaje Porque me pegaba un tiro No sabes lo privilegiada que soy De que no me venga Ojalá otras personas pudieran Que no le venga en el viaje Micaela me está haciendo caminar Hace como media hora Me dijo Está una cuadra Y mentira No hay nada en una cuadra Sí, había Pero era una pediatría Y yo pensé Que era una farmacia Hay una de dos cuadras Pero dos cuadras En Estados Unidos Son como 10 cuadras ¿Entienden? Son muy largas las cuadras ¿Y no tienes otra amiga? Que te quiera acompañar ¿Acaso? Puta que lo parió Perdí a Micaela Gente Perdí a Micaela No, no Perdí Ah Disculpame Tú eres Mica Suárez Me hiciste venir a un shopping Para una farmacia ¿Vos me estás jodiendo? Casi se me baja la presión en la calle ¿Qué te quejas? Encima que te acompaño ¿Cómo se dice tampón? Tampón Tampón Pedí toallitas Una copita menstrual Para, googlealo O sea, yo vi muchos videos De esas que se comen El tampón con menstruación Y ponían siempre El título en inglés Pero ¿Por qué vi eso? Pero ¿Estás escuchando? Tenía razón, Ben Si dice tampón 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 ¿Qué son chiquitos? ¿O normales? Regulares, también Sí, como Estoy indispuesta ¿Estoy indispuesta? Sí, estoy indispuesta Pero no sé si se dice así en inglés No sé si es el mismo ¿Está contando mucho esto? No lo entiendo Sí, lo sé Sé Sí, lo sé Puedo dejarlo ¿Te mostré el mismo? No Sí No Tanto quilombo para comprar ibuprofeno Ojalá se haya escuchado algo, así lo pongo ¿Vos sabías que se llamaban ibuprofeno y que lo venden acá también? No Increíble ¿Me das uno? Soy el ser humano más puntual del mundo Soy la única abajo Falta Kevin y Mika Estoy a punto de hacer el check-out para irme a la mierda Miren eso Ahí estoy yo Esa soy yo Increíble, boludo Yo hace dos años no imaginaba esto ni en pedo Hace un año Ni en pedo imaginaba que iba a estar acá Y miren esto, es agua Yo pensaba que era leche Es agua en caja Porque dicen que es sustentable Es una alternativa a las botellas de plástico Wow ¿Saben lo que hizo Kevin? Encargamos a Kevin para que Al file el departamento, pague el departamento Y en vez de poner noviembre, puso diciembre Y ahora no sabemos dónde quedarnos Él dice no sé cómo entrar en el departamento Y la mujer le puso Te vamos a mandar la forma de entrar Más cerca de la fecha Y Kevin dice ¿Cómo más cerca de la fecha? Y se fija bien y era en diciembre Estamos en un McDonald's con todas las valijas Ahora me estoy riendo Pero creo que si en una hora no lo resolvemos Voy a estar llorando en crisis existenciales Llegamos de vuelta acá O sea pudimos entrar Le pasaron una clave Pero después dijeron que fue un error Que ya estaba ocupado nuestro lugar Si nosotros nos metíamos al departamento Y iba a haber gente Y íbamos a entrar como todo Imagínate el caso de la gente Claro y entonces Hablamos con Fede Fede y Giovanni Y nos prestamos su casa Para que nos quedemos Por lo menos para esta noche Así podemos encontrar otro lugar Fede te amamos Fede Soseluno Así podemos quedarnos hasta mañana Encima mi mamá tiene un don Chicos no lo puedo creer Mientras está pasando todo esto Me mandó unos whatsapp Y me dice Ayu ¿Todo bien? ¿Cómo es la casa? Tipo yo no le quiero encontrar a mi mamá Para no preocuparla Lo único que hay que hacer ahora de Fede Es buscar un lugar para quedarnos Y después lo que vamos a piñar a Kevin Si, si Me tocaba piñar a mí Y Micaela tiene mal humor Y ustedes pensarán ¿Por qué no tenemos Donde quedarnos? Aparte de eso están dispuestas Es que te juro que seguiste humor Del orto Y este... Por la... La poronga esta del orto Joder, una puta varia de mierda Yo creo que si no estuviera indispuesta No estaría... El Uber El Uber No, no, no No, ni lo pidió Si no estuviera dispuesta Estaría tipo riéndome de la situación No, yo no estoy dispuesta Y no me estoy riendo Yo también O sea, yo lo estoy pensando El doble peor, ¿entendés? Es como si estuvieras Como si tuvieras fiebre Ahora mismo Tipo, boludo Dale, basta Bueno, después de ese momento Que acaban de ver Apagué la cámara Y no grabé nunca más nada Por lo menos Ese día en Los Ángeles Después Tuve como dos días Sin grabar un video Porque Nos asustamos mucho con los chicos Nos pasó algo Que lo vamos a contar En otro video Porque es una anécdota Muy larga Lo queríamos contar eso En otro video Aparte Nos asustamos mucho Yo pensé que me iba a morir Así que básicamente El video terminó ahí No me hubiera gustado Que termine ahí Directamente no me hubiera Gustado que pase Lo que pasó Pero bueno Ya lo vamos a contar con los chicos Estamos bien Solamente fue un susto del momento Igual el video iba a terminar ahí Iba a llegar al departamento Y terminarlo Fue un viaje súper lindo Conocí un montón de personas La pasé genial Nunca pensé que iba a viajar A Los Ángeles Y menos por YouTube Gracias YouTube Te amo más que... Que mi puta Y yo me despido Como digo siempre Si te gustó este video No olvides visitarme en el próximo Paca, paca Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau